Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Doris Telles y los saludo desde mi casa con las noticias más importantes del día aquí en el LPTV Esencial. Empiezo contándoles que el laboratorio de la Universidad de Caldas espera el visto bueno para realizar pruebas de la COVID-19. Miembros de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y el Instituto Nacional de Salud visitaron el laboratorio molecular de la Universidad de Caldas en el que se harían las pruebas de COVID-19. Están a la espera del visto bueno para comenzar los trabajos. Según el rector Alejandro Ceballos Márquez, recibieron la visita para revisar la calibración de los equipos y las condiciones mínimas de las instalaciones que están en el edificio de ciencias agropecuarias de la institución. Ceballos sostuvo que la dirección del laboratorio estará a cargo de una bacterióloga de la Territorial de Salud de Caldas e indicó que necesitan voluntarios con conocimiento y experiencia en biología molecular. La policía empezó a utilizar drones para vigilar a los caldenses durante la cuarentena. La conformación de este escuadrón pretende que los ciudadanos tomen conciencia sobre las medidas de protección y que aporten un granito de arena para evitar la propagación de la pandemia. Esta herramienta tecnológica permitirá intensificar los controles de aislamiento preventivo. El dispositivo de vigilancia aérea no tripulado permite un mayor control de las entradas y salidas del municipio y de las conexiones entre los distintos barrios. El fin de semana comenzaron en Chinchiná y en Viterbo. Nueve de los 18 casos de la COVID-19 en La Dorada están relacionados con la misma persona. El 30 de marzo se reportó el tercer contagio en el municipio, una mujer de 65 años, quien generó otros nueve casos positivos en su círculo familiar, confirmados entre el 9 y 11 de este mes. El alcalde de La Dorada, César Alzate, asegura que también hubo 10 pruebas negativas y que ya se cerró el cerco de los contagiados por este caso. Pero los nueve que dieron positivo tuvieron relación con otras personas. Es decir, hay nuevos círculos de afectados. Decretan toque de queda en La Dorada. El alcalde de La Dorada, César Alzate, decretó toque de queda en el puerto caldense. El horario es de 2 de la tarde a 6 de la mañana. La medida se inicia desde este martes y irá hasta el 27 de abril. El mandatario reforzó los controles después de que ayer se conoció que en el municipio se han confirmado 18 casos positivos de COVID-19, con dos recuperados y dos fallecidos. Viajar en una combi por Sudamérica fue el sueño de dos pereiranos que acabó la COVID-19. Jaime Grajal y Simónica Valdivieso son dos pereiranos que hace tres años decidieron comprar un vehículo, combi Volkswagen, para viajar por Sudamérica capturando momentos y realizando artesanías. Los viajeros se quedaron atrapados en Chile por la contingencia de la COVID-19, por lo que ahora busca regresar al país sin abandonar su hogar, esta combi. Para ayudarse con los gastos de alimentación, los pereiranos venden por medio de Instagram postales de los lugares que han fotografiado. Si usted busca comprarles una, puede contactarlos en la cuenta A las mujeres de la galería las invitaron a denunciar la violencia. 150 refrigerios y kits de aseo entregaron a mujeres de la galería, la policía de Manizales, el movimiento Sin Miedo a Vivir Libre y líderes del sector. También buscaban motivarles a denunciar si son víctimas de maltrato. Queremos que digan no a la violencia y marquen la línea púrpura 155. Ahí las atenderán y brindarán la ayuda necesaria, aseguró la capitana Sandra Cardona, jefe del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía Metro. Con cinco bolsas de papel en la mano, la enfermera Ana Lucía Muñoz Jiménez del puesto de salud de la vereda Gallinazo en Villamaría comenzó su jornada. Su misión desde las 8 y 30 de la mañana era entregar medicamentos, ahora que las personas cumplen con la cuarentena que busca evitar nuevos contagios por el coronavirus. Son cinco enfermeras para igual número de sectores. Ellas ejercen su labor en las veredas Llanitos, Río Claro, Alto Castillo, Nueva Primávara y Gallinazo. El Ministerio de Salud expidió la resolución 521 que define la atención telefónica virtual y domiciliaria para personas en aislamiento preventivo obligatorio, en especial mayores de 70 años con patologías crónicas y gestantes. Conozca cómo los internos de Caldas están a un clic de sus familias. Con la pandemia, el INPEC regional del Viejo Caldas decidió establecer las visitas virtuales para evitar que los detenidos pierdan el contacto con su familia. La coronela Clarivera Hidrobo Morales, directora regional del INPEC, explicó que la medida funciona en los nuevos establecimientos penitenciarios que hay en el departamento. Esto fue todo por hoy. Para más información no olvide visitarnos en www.lapatria.com o en nuestras redes sociales. Recuerde que en Facebook estamos como La Patria Manizales y en Twitter e Instagram como La Patria Com. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.